¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay chuchos? ¡No quiero verlo! ¿Qué ha sido eso? ¡Buenos días, mi rey! ¿Por qué abandoné el mundo escuro? ¡Quiero borrar esa imagen de mi mente! ¡Chicos, bajamos a la playa! ¡Timba, nos vamos! ¡Voy, voy! ¡Ponte crema, niño! ¡A ver si te va a quemar! ¡Sí, ahora después! ¡Qué bien! ¡Me encanta la playa! ¡Puedes tomar el sol, jugar, bañarte! ¡No me gusta el agua! ¡Ah, es verdad! Olvidaba ese detalle. ¿Y qué vas a hacer si no quieres mojarte? ¡Buscar tesoros! ¿Verdad que sí, Willy? ¡Buscar tesoros! ¡Buscar tesoros! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Helados, helados, helados de sabores! ¡Aquí hay demasiado! ¡Mejor vamos para allá! Sí, este es un buen sitio. ¡Estoy de acuerdo! ¡Pues tendré que estar de acuerdo! ¡Pues tendré que estar de acuerdo! ¡La mejor canción! ¡La mejor canción! ¡La mejor canción! ¿Podrías lanzar la arena hacia otra parte? ¿Qué? Oye, ¿no estás ya mayorcito para andar jugando con la arena? ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¡Buscar tesoros! ¿Qué tesoros vas a encontrar ahí? ¡Ahí no hay nada! ¡Sí que lo hay! ¡Me lo dice mi instinto! ¿Tu instinto de perro doméstico? ¡No soy doméstico! ¡Eres doméstico! ¡Y estás gordo! ¡Lo que necesitas es hacer ejercicio! ¡No estoy gordo! ¡Y cavar es hacer ejercicio! ¡Ya, claro! ¡Seguro que si corres a agarrar una pelota te da un infarto! ¿Eh? ¡Soy capaz de atrapar cualquier pelota que lances! ¿Ah, sí? ¡A ver! ¡Demuéstralo! Ese no la he lanzado demasiado fuerte. ¡Puedes lanzarla todo lo fuerte que quieras! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Oh! ¡Puух! ¡Puuh! 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 ¡Mmm! ¡Puuh! ¡Mmm! ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Me pongo a tu lado, Exe! ¡Timba! ¿Te has puesto crema? ¡Que sí! ¡Ya me la pongo! ¡Que te va a quemar! ¡Esta vez no! ¡Esta vez sí! ¿Queréis dejar de tocar las pelotas? ¡Ercy! ¡Es la boca niño! No, es que ellos... ¿Lo ves? No puedes ganarme. ¿Por qué no probamos en mi terreno? ¿Qué terreno? Pero sin mojarnos. Vale, tengo una idea. Sígueme. Robin, necesitamos tu ayuda. Voy. Willy, me voy un rato. ¡Sigue tú! Buenas. Hola. Quisiera alquilar dos pedaleras. ¿Pescaderas? Pedaleras. ¡Ah, pedaleras! ¡Pues eso dije! ¿Qué? Usted ha dicho pescaderas. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿me las va a alquilar o no? Claro, pero tienen que llevar salvavidas. ¿Por qué? Si esas cosas flotan. Porque pueden salvarles la vida. ¿Qué? Portaros bien. Vuelvo dentro de una hora. Pero, ¿cómo va esto? Yo ya estoy lista, lentorro. ¿A qué camas, lentorro? ¡Buenas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, Miguel! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Bueno, bueno! ¡Ahhh! 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 ¡Yuhuu! ¿No decías que no querías mojarse? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Mi pedaleta se ha roto! ¡Entonces has perdido! ¡Suelta! ¡Eso no vale! ¡Has usado tus poderes! ¿Y tú no? ¡Has empezado tú! ¡Has perdido! ¡Reconócelo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Willy! ¿Has encontrado algo? ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Eso es mío! ¡Ah! 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 ¿Por qué escapé del mundo oscuro? ¡Traé el loca para acá! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Exe! ¡Pero cómo no viste el agujero! ¡Ay! ¡Se nota que no estabas lo suficiente congregado! ¡Ya! ¡Ja! 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 Gracias por ver el video.